Gracias por seguir con Noticiero Salvador. En más información, un altar a la Santa Muerte fue encontrado en la casa de un pandillero de la colonia Valle del Sol en Apopa, en un operativo Casa Segura que implementan agentes de la Policía Nacional Civil, esto con el fin de identificar ilegalidades. Tras esas paredes, se escondía este altar a la Santa Muerte. Estas imágenes fueron encontradas en la vivienda de un pandillero en la colonia Valle del Sol de Apopa, al pie de las alegorías, cigarros, puros, ofrendas como manzanas, dulces y hasta licor. Todo eso como presentes para buscar la protección ante la guerra contra las pandillas que declaró el presidente Nayib Bukele y que ha hecho posible la desarticulación de estos grupos criminales que por décadas socavaron la paz, la seguridad e incluso el patrimonio de los salvadoreños. En el lugar, los agentes policiales también encontraron una jaula con dos gallinas que posteriormente serían sacrificadas presuntamente. Los elementos policiales encontraron este altar satánico luego de un operativo Casa Segura que permite la identificación de irregularidades y también el hallazgo de lugares donde se practican ritos mediante los cuales delincuentes como los pandilleros buscan la intercesión sobrenatural para escapar de la fuerza con la que el gobierno del presidente Nayib Bukele actúa para exterminar con este mal. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Y sobre este mismo tema reaccionó el presidente de la república Nayib Bukele. A través de su cuenta de Twitter escribió lo siguiente. Altar satánico encontrado este día en la casa de un pandillero en Valle del Sol a Popa. La guerra contra pandillas es una guerra entre el bien y el mal, escribió el mandatario.